¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Reflejadísimo! ¿Qué es eso? ¿Escuchaste eso? ¡Spy! ¿Cómo lo salvé a Marolio? ¿Qué rompiste? ¡No fui yo boludo! ¡Fue fuera! ¡El punto, el punto! ¡Cayeron re duro! ¡La re palmaron afuera amiga! ¡No sé qué pasó! ¡Qué chabón! ¡Estás en tu derecho! ¡Habla a mi espalda si haz de mi vida un infierno! ¡Lo aguantaré con una sonrisa en la cara! ¡Insulta al anime! ¡Algún amigo también otaku! ¡Y el infierno parecerá un hotel comparado conmigo! ¡Vale! ¡Esa es una gira! ¿Lo tenés? Esa revista para colorear En la que viene Goku Super Saiyan 5 ¿Lo conocés? Ese que tiene el pelo blanco Que tiene el pelo hasta los codos Tiene el pelo blanco Tiene ropa verde ¿Ese lo tenés? Para mi hijo No me da su cigarrillo 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 ¡Uuu! Yo estoy reactivo Me pegué bastante Me pegué bastante Boludo, ese scout lo manté a casísima A la casísima casa de su casa Voy a empezar a bloquear los links en el chat Ah, Riot ¡Uuu! Buen aire el EPS Me cagué todo Mirá lo que me pone, man ¿Qué esto hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo las cuello? ¡No! Se la creyó el Pyro, ¿viste? Trató de darle el Pyro Trató de darle el Pyro Yo le quiero... Le quiero cagar el... ¡Ay ya! Me puteo, boludo Taw Deleteé el servidor básicamente Casi deleteo ese... dos críticos seguidos se me van a enojar todos alto focus me hicieron man heavy aiming en la pesada boludo se vino la pesada en el palomar la pesada de zona oeste y puedo volver ahora por acá con la de metal con la bomba espero un poquitito, me meto y la tiro estuvo buenisima ahhh ahhh altos combos metí ahí viste eso ya tenemos tres pyro mmm y voy de medic que se yo van a ver mis flechas como meto flechas ven como meto se quedan haciendo manijados viste uuuuuh que es eso hay un chabón en otro team que se llama pijurro ahhh sujeto spy uuuuuh gracias klinger uuuuuh pongo psg eso ahora me voy a morir uuuuuh uuuuuh nos vamos a morir auxilio nos vamos a morir nos vamos a morir hay un demo campeando afuera hay un sniper que no tienen en la mira también eh hay un sniper que no tienen en la mira también eh con estas hablando me tenes podrido uuuuuh me acordé de missing file nos escondemos acá nos escondemos acá dale 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 no se te escapa dale gordo vos podes uuuuuh el sistema de meterte no que hizo uuuuuh y los otros ya avanzaron en el payload viste mientras nosotros volvamos allá atrás uuuuuh tremendo tremendo hay gente que en esta la ganamos yo confío en todos ustedes somos un buen equipo somos unidos y vamos a hacer lo mejor ¿Que dijo? que están haciendo estos boludos Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira el medico, mira el medico. Uh, se fue. Se desconecto. Limpie su chabón. Perdón. Lo tenía que hacer. Por quedarte quieto. Elito.prothornite. No quedó nada, ¿no? Me parece que no. Me parece que rompimos. Uh, quedé esa. Tiene una sendra ahí. Uh. Salió volando, boludo. Sí. Sí. Uuuh. Ay. No lo tengo. Sí. Pobrecha. Vamos, robro. Eh, la traigo vuelta, boludo. Ah, quítate. Pau. No. Sí, la rompió. Yo no la puedo creer. No te puedo creer. Con cinco de vida quedó. Un choripán en la parrilla evangelista. Sí, obviamente. Pará, ¿cuál parrilla evangelista? No. ¿Viste cómo salió volando? ¿Viste cómo salió volando? ¿Alguien me puede clipear eso? Lo único van a ser unas arañas cazadoras. Que comen ratones. No m rallones. Maldito sea el estado de Israel. Jajajajajajajaja. Jajajajajajaja Jajajajaja. No, no, no No Uhhh Es para el scout no La vuelta que me pegué, boludo Nooo Te le cofes a granada No, no, no Ay, ya bien bot, me parece ya bien bot Lala Ahora nos, ahora nos, por favor Abri, abri, no, yo La p*** que lo pario jajajaja oye, por favor, me la jajajaja yo no lo he visto puedo tratar de decir hijo de punta yo no lo he visto más barato... más barato que Steam, boludo se mato solo ¿Se mata solo?